¿Cómo te sientes este día aquí, ya sacando tu video? Pues me siento muy contento, como te digo, muy agradecido con este nuevo proyecto que tenemos en Puerta y pues echándole muchas ganas, traemos todas las ganas del mundo. Es un video de desamor, como ya lo comentaba, se llama Falso Amor y esperemos que sea del agrado de todos, que hasta ahorita, gracias a Dios, nos ha estado yendo muy bien y pues estamos con todo, venimos con todo y echándole muchas ganas. Hálgame un poco, ¿qué es este video, Pati, ya sacándolo, ya al mercado? Pues es algo muy importante, ¿no? Porque es el sencillo, es el segundo sencillo que lanzo este año porque lancé uno que se llama Amor del Bueno y este año lanzo el sencillo de Falso Amor pero ya con mi compañía de CBVIP Records y pues con un equipo de trabajo grande, con una publicista, con una compañía, con un manager, entonces es algo, como quien dice, mucho más importante, ¿no? Entonces estamos muy contentos, de verdad, y muy complacidos con este tema y pues vamos a echarle muchas ganas, vamos a echarle muchas ganas en esto. ¿Qué son ya meses de no estar aquí en Los Ángeles? ¿Qué es ese sentimiento de regresar aquí? Pues me da mucho, siento poquitos nervios, ¿no? Porque pues es normal, uno tiene que sentir nervios todo el tiempo pero a la vez estoy muy desesperado por subirme a cantar, por subirme a cantar el tema, por subirme a tocar aquí el escenario ya que, como comentaba, el malecón ha sido uno de los lugares que me ha abierto las puertas siempre así que para mí es un verdadero orgullo y un verdadero placer estar por acá presentando este nuevo material. ¿Y el desamor? ¿Por qué desamor? Porque el otro sencillo fue de amor, se llamaba amor del bueno, entonces este decidimos ser que fuera amor del malo así que le pusimos falso amor. Sabemos los últimos meses han sido de chismes y rumores, ¿crees que te ha ayudado o te ha afectado? Pues mira, no sé si me ha ayudado o me ha afectado pero lo que sí sé es que estoy tratando de sacar de todo lo malo lo mejor que se pueda y gracias a Dios que hemos estado echándole muchas ganas y hemos estado a raíz de eso pues enseñando nuestra música y pues eso es lo más importante para mí, que la gente me conozca por lo que soy yo soy música, yo soy música desde que tengo ocho años así que para mí eso es lo único que me interesa presentarles mi música, presentarles mis sencillos, mis discos y que sepan qué es lo que yo hago en el escenario y todo eso. Sabemos que en una entrevista dijiste que quisieras que Mayeli aclara todo esto pero ahora ella se metió con alguien más y sigue la bolita, ¿crees que es bueno para que ella siga haciendo eso? No, pues eso ya no es cosa mía, ¿me entiendes? Ahí yo ya no me puedo meter, o sea, cada quien hace con su vida lo que de verdad le parezca, ¿no? Yo sí comenté, sí dije que me hubiera gustado mucho, me hubiera encantado mucho que hubiera salido y hubieran dicho todo eso desde el primer momento que salió, ¿no? Porque se hubiera aclarado todo y no se hubiera hecho tanto drama, pero pues las cosas son como son ya sí pasaron, no podemos echarle para atrás, así que aquí andamos y como siempre dando la cara. Se rumora que ella quiere entrar a ser manager y que supuestamente te va a añadir ahí en su disquera, ¿es cierto eso? Bueno, pues si nos habla a lo mejor para trabajar juntos, pues ¿por qué no? No hay ningún problema. ¿Le hablas o ya se cortó? Ella se comunicó conmigo en algún momento para disculparse y también para disculparse con mi esposa, así que como te digo, no tengo nada que sentir de ellos para nada, fueron personas que me han ayudado de cierta manera en mi vida, así que no tengo ningún problema. Si estuve hablando en las redes, la semana pasada, ¿cómo se llama? lanzó su disco y ahora te digo, dicen que hay competencia ahí entre ustedes. ¿Quién lanzó el disco? ¿Cómo se llama? Jesús Mendoza. Jesús, órale. No, no, para nada, Jesús es mi amigo, le he producido bastantes canciones a él, bastantes discos, bastantes sencillos, yo he sido su productor en varias ocasiones, así que es mi amigo, ha estado conmigo en el estudio trabajando, es amigo mío. ¿Todo eso es falso? ¿Competencia? Pues mira, competencia siempre hay, ¿no? Porque pues estamos aquí para eso, ¿no? La música, pues exactamente, pero no de la mala, pues ¿me entiendes? O sea, cada quien en su trabajo y cada quien tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda, ¿no? Gracias, invítate a ver el video. Claro que sí, los invitamos a que chequen por ahí Falso Amor, ya está disponible en todos los formatos digitales y el video oficial en YouTube, ya lo pueden mirar. Gracias. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.